Bootcamp es un programa intensivo para jóvenes cristianos con duración de 4 meses en el Campus Residencial Ciudad Juárez, en el Seminario Todas las Naciones. En Bootcamp vivirás un entrenamiento de orientación vocacional para forjar tu carácter a través de oración y adoración. Aprender más sobre la Palabra de Dios acompañado de personas que comparten la misma pasión que tú. Atrévete a vivir esta experiencia con nosotros. Inicia el 1 de febrero y termina el 16 de mayo. Recuerda que estamos en Ciudad Juárez y el STN se convertirá en tu hogar durante esos 4 meses. Algo que hace único nuestro programa es que puedes aplicar en nuestro sistema de becas y aspirar a una beca completa. Esto incluye alimentación, hospedaje y educación 24-7. Sin duda, esta es una oportunidad muy especial y te invitamos a orar para que Dios confirme el deseo que tienes de venir y prepararte, platicar con tu familia, pastores y líderes de iglesia. Ponte en contacto con nosotros para mayor información. Pero date prisa el cupo limitado. Recuerda, Bootcamp es amor, humildad y servicio.